Dime por qué conmigo quieres pelear Si yo solamente amor te quiero dar Me dice que solo me quiero olvidar Que siga mi camino y no la busque más Pero yo no sé qué hacer Si dejarte o correr Te juro yo no sé qué hacer Si te escribo temblor A veces yo no sé qué soy Soy un guapo en el amor No sé entender tú sin directa Cuando llamabas tú siempre estabas dispuesta Para esto es mi respuesta El último mensaje fue que tú estabas molestado Yo sin ti ya no soy nada Yo me quedo sin palabras Pero yo no sé qué hacer Si dejarte o correr Seguro yo no sé qué hacer Si te escribo temblor A veces yo no sé qué soy Soy un guapo en el amor Y a tu amiga a mí me comentó Que tú ya tienes otra ilusión Pa' mí todo tiene una explicación Que fue una excusa lo que hiciste Pa' hacerme la vida imposible Ahora yo te quiero lejos Te juro yo no sé qué hacer Te juro yo no sé qué hacer Si te escribo temblor A veces yo no sé qué soy Seguro yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer